Y vean nada más, estoy con dos de las protagonistas de la nueva película de Tyler Perry, Hey Madia, Family Funerals, Cheryl Payton y KJ Smith, bienvenidas, ¿cómo están? Guapísimas mujeres, y bueno, prepárense porque vamos a jugar eso que se llama En Tu Face. Ya estamos listos, en su momento una de ustedes va a pasar allá atrás del panel, del acrílico, ¿verdad? Mientras que su compañera le va a lanzar una frutita con esa poderosa máquina. De lo que se trata es de recibir el frutazo, pero sin inmutarse, sin moverse, sin siquiera parpadear. ¿No pueden hacerle ni así? Eso es lo que menos pueden hacer, Platanito. Iniciamos esta ronda con KJ, atrás del panel. Vamos allá, atrás del acrílico, mientras quisiera, va a elegir cualquiera de las frutas que tenemos aquí. ¿Cuál te gustaría abrazarle con ese poderosísimo cañón? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál dices? ¿Una manzana? ¡Uy, la manzana! ¡Manzana verde! ¡Esta es muy peligrosa! La manzana verde es súper peligrosa. Y después la colocamos ahí, en el poderoso cañón, y ahora la sumimos con este barco. Sierra, ¿qué pasó? ¿Tan nerviosa? Hasta dentro, hasta el fondo, eso, metiendo bien la fruta. ¡Hombre, ahora sí la cargó, reviene! Que no se salga la fruta de la piñata, al contrario, que esté hasta dentro. ¿Lista? ¿Está en control? Cuando tú quieras disparar, lo haces. Sierra, ¿y qué pasa? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Esta en Mezana verde es un poco bien! ¡Esta es una plaza que haces con el bebé de la vida! ¡En tope en el bebé de la vida! ¡Estamos trabajando juntos, yo leí, te encantan! ¡Y tú, tú eres increíble! ¡Todo es genial y increíble! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pasó, K.J! ¡K.J! Pegó tamaño brincote del fueo justo! ¡K.J! ¡Vamos a ver qué tal brincó! Supuestamente no se tendría que mover y se movió. Vea cómo se movió. No, no, no estoy feliz. Muy mal, muy mal. Ahorita te puedes desgitar. Bueno, porque ahora es el turno de Silvia, de pasar allá detrás del acrílico. Y rápidamente, él ya está eligiendo la fruta que le va a lanzar. Cualquiera le está preguntando al público, cual elige, naranjas, la que tú quieras, la que creas que va a explotar mejor. Sí, bueno. Y se decidió por lo naranjo. Muy bien. Aquí te entrego rápidamente el bat para subir la fruta hasta el fondo. ¡Eso! ¡Hasta dentro! Ciara, prepárate. No, es con el control. El cual lo puedes tomar en tu mano. Tómalo. Ciara, ¿recuerdas cuando hablabas sobre el juego, una escena de luchas y todo eso? ¿Cómo fue eso? Estaba genial. Estaba haciendo luchas. Estaba genial. Estaba genial? Oh, ok, cool. ¿Qué pasó? Como si nada. ¿La viste? Muy casual, siguió platicando. Está correcto. Vamos a ver cómo reaccionó. No se me hace que se movió tantito los ojos. Muy bien. Pero a ver, yo creo que no entendieron bien cómo era. A ver, les voy a explicar. La idea era que tú te pusieras así y haz de cuenta que lo que tiene... ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Se me ha sacado! ¡Perdóname! ¡Ya no me ha sacado! ¡Ya no me ha sacado! ¡Es que se cayó y por estarlo recogiendo! ¿Sabe qué? ¡Nosicloyer! ¡La ganadora es... ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ey! ¡Opa! ¡Amigos, esto fue tu Face! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!